Arrancaría ahora el 15 de abril una primera fase con 24 equipos, 24 partidos, donde ya está más o menos diagramado el tema de la localía. Va a haber dos equipos de off locales y dos equipos de off locales que vendría a ser lo de la B amateur de Montevideo. Y bueno, se jugaría los miércoles y el campeonato terminaría en diciembre. Tanto la primera, la segunda, la tercera fase, se juegan a partido único. Depende de donde te toque, ya está diagramado eso, lo de la localía. Y recién en octavos de final empezaría a jugarse partidos de ida y de vuelta. Lo novedoso de esto, que es un campeonato organizado por la AUF, donde rige, por ejemplo, el código disciplinario no va a regir el de la office, sino va a regir el de la AUF, donde tiene algunas particulares distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, si el técnico es expulsado, no puede estar atrás de la tribuna, no puede estar en vestuario, no puede estar dando indicaciones. Eso es una gran diferencia. No rige lo de la... Tampoco lo que estamos acostumbrados nosotros son las tarjetas amarillas. La acumulación, ¿no? Eso no va a regir. Si bien va a regir el código de asumbramiento de AUF, seguramente va a haber alguna particularidad en este campeonato, que bueno, va a estar a cargo del tribunal disciplinario, vamos a suponer el tribunal de pena, va a estar integrado por gente de OFI y gente de AUF, los mismos los árbitros, los árbitros, el colegio de árbitros va a ser gente de OFI y gente de AUF, y ellos van a nombrar árbitros, que nos pueden nombrar árbitros de AUF o de OFI. No importa, capaz hay dos equipos de OFI jugando, nos pueden nombrar un juez de AUF. La organización también, esto es interesante, se haría cargo de los traslados cuando nos toque jugar de visitante y también se haría cargo de los costos de los honorarios y viáticos de los jueces cuando se juega de local. Y también otra particularidad que tiene este campeonato es que no está diagramado o organizado en función de la distancia del territorio, de la zona, como sí estamos acostumbrados en el campeonato de selecciones, ya sea a nivel de clubes o de capitales, sino que va a ser por sorteo y bueno, nos puede tocar, capaz en el primer partido, jugar en... nos puede tocar tanto en Paisantú o en Dolores como nos puede tocar en Cerro Largo o en Maldonado o en La Valleja. Las primeras fases son todos amateurs, ya sea del interior o los de Montevideo son amateurs, así que digo, va a ser un problema para todos y bueno, ojalá o nos toque jugar de local o nos toque jugar cerca para tener menores inconvenientes, ¿no?